Vuelve el reto de los 10 balones. Retaremos a diferentes parejas de todos los equipos de la Liga 1-2-3 para saber sus habilidades con la pelota en los pies. Un reto que consiste en lo siguiente. Dos jugadores tendrán dos rondas para disparar desde la frontal del área 10 balones, pero el primer balón marca la pauta. Antes de que éste entre en la portería, deberá notar cuantos más goles mejor para vencer a su rival. Si la primera pelota no traspasa la línea de gol u otro de los balones restantes impacta en ella, la puntuación es cero en esa ronda. Urco Vera y Pedro Martín del Mirandés aceptan el reto de los 10 balones. ¿Quién ganará? Hola, soy Urco Vera y le voy a retar a Pedro Martín al reto de los 10 balones. Venga, tío, mucho ánimo, ¿eh? Primera ronda de lanzamientos. Empieza Urco Vera. Esa buena. El de Baracaldo ha logrado tres goles. Ha ido a asegurar. El cuarto disparo, como se aprecia la repetición, entró después de que lo hiciese la primera pelota. El turno ahora es para Pedro Martín. No ha entrado. Se ha quedado el balón a escasos centímetros de la línea de gol. Urco Vera tiene la victoria muy cerca. Le toca la segunda ronda. Pero juégatela un poco, juégatela, hostia. ¡No entra, no entra, no entra! Tampoco ha entrado el balón. ¡Qué emocionante! Pedro Martín tiene opciones de victoria. Si marca tres empata, si en nota uno más, gana. Allá va. Tres ha marcado tres por los pelos, pero ha entrado. Un reto más que igualado. Urco Vera y Pedro Martín han empatado a tres goles. La próxima entrena es un ronda. Muchas gracias, tío. Ánimo. Hemos hecho ridículos los dos, pero bueno. Sí, los dos están claros.